¡Suscríbete al canal! ...tiene un recuento de los últimos casos de sicariatos registrados en el país. Julio César, buenas noches. Adelante con tu reporte, por favor. Te escuchamos. Analia, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es. Hechos violentos son los que se han registrado durante esta jornada acá en la ciudad de Guayaquil. Uno de los que más llamó la atención de la comunidad es precisamente el asesinato de un comerciante... ...en el sector de Montebello, en el mercado mayorista. Él se dirigía a su hogar en compañía de su familia cuando sujetos desconocidos lo abordaron y lo asesinaron. Enseguida vamos con este informe. Lo asesinaron dentro de un vehículo, esto en la vía perimetral cercano al sector de Montebello, noroeste de Guayaquil. Fue enfrente de sus familiares, los cuales se resultaron ilesos. Se trata de una nueva muerte violenta en el puerto principal. La víctima era un comerciante y al parecer habría recibido amenazas. No tenía antecedentes, según la policía. Es un crimen selectivo, es una persona de 27 años, el cual tenía su comercio en el mercado de transferencia de víveres. Estaba conduciendo su vehículo en un tipo camión, estaba con su familia, con su esposa y un menor de edad. Es abordado por una motocicleta por dos ocupantes, los cuales realizan varios impactos de arma de fuego contra la humanidad de este ciudadano. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para empezar con las investigaciones. Sin embargo, las primeras indagaciones apuntan a que se trataría de un objetivo de los conocidos como vacunadores. Aún se profundizan los hechos. Los primeros disparos se lo hacen sobre la marcha, lo cual impacta de forma certera en la humanidad del individuo de 27 años, parando la marcha del automotor, luego el parrillero de la moto se baja de la motocicleta y le acerta varios impactos de arma de fuego, aproximadamente más de 11 impactos de balada. Los familiares del fallecido, pese a no estar heridos, se recibieron asistencia médica para confirmar su estado de salud. En la calzada se podía divisar la evidencia del hecho violento que había ocurrido en el punto. Salía de Montebello, de donde tiene su actividad comercial, hacia su residencia. Informó Julio César Saona. Bien, pero este no es el único hecho que ha sorprendido a la comunidad. También en el sector de Monte Sinaí, específicamente en el denominado Canal de la Muerte, se encontró una extremidad inferior. Hemos preparado un reportaje. Adelante con el video. De pronto, varios elementos policiales y de las Fuerzas Armadas se encontraban en el sector de Monte Sinaí, específicamente en el denominado Canal de la Muerte. Aquí, una extremidad inferior se encontraba prácticamente atrapada en una sección del canal. Esto hizo que los moradores del lugar, preocupados, hicieran el llamado correspondiente a las autoridades de seguridad. Medicina Legal llegó al sitio para empezar con el procedimiento correspondiente del levantamiento del hallazgo. Fuera de cámaras, la policía contaba que posiblemente este pie encontrado tendría relación con un hecho violento que sucedió en el sector de sociovivienda durante el fin de semana. Ahora que la policía intensifica las investigaciones para poder dar con el paradero de quienes ejecutaron este acto de violencia. Aparte de todo, también existe una búsqueda, pues se presume que esta no sería la única parte humana que se encuentra en el canal. Y por ello esperan tener más datos, detalles de a quién pertenecería esta extremidad. Informó Julio César Saona. Bueno, la policía ya está haciendo las investigaciones respectivas ante estos hechos violentos que se han registrado durante las últimas horas acá en el puerto principal. Es la información que tenemos hasta esta hora de la noche. Analy, ¿tú tienes más información desde Estudios? Buenas noches. Por supuesto, Julio César. Excelente trabajo. Te agradecemos por este completo reporte. Seguimos con más noticias. Un hombre murió luego de ser acribillado por un sicario en Puerto Viejo, provincia de Manaví. De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima registraba antecedentes penales por robo. Veamos. Era la mañana del miércoles 7 de diciembre y personas que circulaban por la avenida metropolitana en Puerto Viejo presenciaron como un hombre intentaba escapar de un sicario por el parterre central. Desafortunadamente, no lo consiguió y murió. Fue víctima de sicariato por parte de un individuo que se trasladaría en un vehículo a veo color dorado. Aquel parterre central fue el escenario para las lágrimas y los lamentos de los familiares de la víctima, que laboraba en una institución pública. Información suficiente. Nos hemos entrevistado con algunos amigos y familiares quienes manifiestan que el ciudadano trabajaba en el Consejo Provincial y no tendría ningún tipo de inconveniente. Sobre las motivaciones del crimen o indicios hallados en el lugar, la policía recopiló los siguientes datos. El ciudadano tiene antecedentes en el año 2015 por robo, luego tiene por tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y así mismo, posterior, tiene otro registro por robo. El cadáver del hombre fue levantado por miembros de la Dinased ante la mirada de curiosos que veían a la nueva víctima de la violencia en Manaví y el país, informó Erick Zambrano. Un joven de 21 años fue asesinado en la ciudadela La Floresta, al sur de Guayaquil. La víctima presentaba antecedentes y se especula que la venganza habría sido el móvil de esta muerte. En la escena del crimen se encontraron cuatro indicios balísticos. En la cooperativa Los Ángeles, esto en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil, varios disparos se escucharon por parte de los moradores del sitio. Inmediatamente, los vecinos de la zona se percataron de una persona en la cual estaba tendida en el piso, herida en la calzada. Minutos después, el mismo fue trasladado hasta una casa de salud cercana, específicamente al hospital del Guasmo, en donde solo se pudo confirmar su deceso. La víctima presentaba antecedentes y lo que se cree por parte de las autoridades de seguridad es que se trataría de una venganza. La víctima presentaba antecedentes y lo que se cree por parte de las autoridades de seguridad es que se trataría de una venganza. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona y ahora tratan de establecer con exactitud el móvil de este crimen. Los videos ya son analizados por las autoridades. La víctima tenía tan solo 21 años de edad y su cuerpo fue llevado hasta el edificio de Ciencias Forenses. Según el informe, la persona habría recibido impactos de bala, tanto en la cabeza como en el muslo. Informó Julio César Saúl. Y en otro caso de sicariato, un adulto mayor, quien se dedicaba a la producción bananera, fue asesinado. El crimen se registró en una hacienda ubicada en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. Al ingreso de esta hacienda bananera ha fallado el cuerpo sin vida de Hipólito Navarrete Lima, empresario bananero de 65 años, quien presentaba varios impactos de bala. Por versiones, el familiar indicaba que el señor laboraba en este sitio, tenía una bananera en la cual él se encontraba trabajando. Familiares de la víctima fueron quienes dieron aviso al ECU 911 de la novedad. Indicaron que Navarrete tenía que salir a buscar almuerzos para los trabajadores del lugar. La demora hizo que saliera en su búsqueda y cerca de las 4 de la tarde de este miércoles lo localizaron. Por las horas que aparentemente ya tuvo que haber salido y se había comunicado con un familiar y ha indicado que ya salía, motivo por el cual la preocupación de los mismos y se percatan del lamentable suceso. El crimen se registró en esta hacienda bananera ubicada en el sitio Caña Quemada del Cantón Pasaje. Según las primeras investigaciones, al parecer sicarios estaban esperando a que su víctima saliera de la empacadora para atacarlo. He ido a abrir la puerta, algo así, y él lo creo que va a cerrar, ahí lo coge porque creo que el tiro está en la cabeza. Presentaba algunas heridas, producto de las, aparentemente disparos con armas de fuego. El cuerpo del oxizo presentaba tres impactos de bala, uno en el brazo, otro en el cuello y el último en la cabeza. Los investigadores tratan de determinar el móvil del asesinato, informó Richard Ceballos. Seguimos con noticias de Crónica Roja. Hallan el cadáver de una persona que estaba desaparecida en el Cantón Marcelino Maridueña, en Guayas. El cuerpo fue localizado cerca a un canal de agua y según habitantes de la zona tenía heridas en la cabeza. Cercano a una zanja fue encontrado el cuerpo de una persona, la cual, según los familiares, habría sido reportada como desaparecida hace pocos días. Este hallazgo se dio cercano al Cantón Marcelino Maridueña, esto en la provincia del Guayas. Los moradores del sitio contaban que de pronto encontraron el cuerpo sin vida de la persona. Enseguida hicieron el llamado a las autoridades. Dicen que tiene tres días desaparecido y miren lo que vienen a encontrar. Un regador de caña, él los encuentra y él avisa. Y Dorito tiene parte de la cabeza. La policía y las primeras investigaciones estaban a conocer datos de la persona que se encontraba ahí, en el punto. Los nombres son WBS. ¿Qué tiempo número habría tenido el cuerpo? Un aproximado de unas tres horas. El cadáver fue encontrado a pocas horas de haber sido abandonado en el lugar. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para empezar con las investigaciones. Informó Julio César Saona. Un operativo se ejecutó la tarde de este miércoles en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que el control tuvo el objetivo de verificar que los reos cumplan con los parámetros de seguridad del centro carcelario. Sobre esta revisión se hizo eco el presidente de la República, Guillermo Lazo, con un video compartido en sus redes sociales. Una de las novedades de este video es que los reos están uniformados con una camiseta anaranjada y pantaloneta azul. Se trata de cabecillas de bandas que antes andaban vestidos con sus propias prendas. Por otra parte, agentes de la UNASE rescataron a un taxista que trabajaba mediante el uso de una plataforma digital y que fue secuestrado en la ciudad de Esmeraldas. Los plagiadores exigían una fuerte suma de dinero para su liberación. El taxista informal pasó en manos de sus plagiadores por cerca de ocho horas. De la novedad abocaron conocimiento a agentes de la UNASE, quienes en un trabajo ininterrumpido llegaron hasta el sector de la Huacharaca, en una zona de difícil acceso. Le tenían escondido al hombre de más o menos 35 años de edad. Fue llevado a una parte montañosa y desde ese momento personal policial de las unidades investigativas empezaron a trabajar con la localización. Sujetos armados los llevaron en contra de su voluntad y en su propio vehículo. Buscaron refugiarse en una zona donde un grupo delictivo organizado ejerce su poder. Unidades especiales de la policía y las fuerzas armadas fueron parte del exitoso operativo. Fue encontrado el ciudadano con golpes, con hematomas en su cabeza, en su cara. El hombre fue rescatado sin pagar un centavo del monto que exigían por su liberación. En la zona realizaron tres allanamientos que dejó dos detenidos. Uno de ellos con amplio historial delictivo y la mujer menor de edad. Entre los indicios del plagio, un vehículo recuperado, una motocicleta, decenas de sobres de cocaína y dos mil dólares en efectivo. Estaban pidiendo una cierta cantidad de dinero. Estaba siendo negociada con familiares por la liberación. Pero inmediatamente, como les decía, el personal policial actuó y procedió a la liberación. En otro operativo ejecutado por unidades de élites de la policía, realizaron barrios de allanamientos en el sector de Codesa, que permitieron la captura de dos sospechosos de estar implicados en hechos delictivos, el decomiso de tres armas de fuego, ocho celulares y la recuperación de tres motos con reporte de robo, además de droga y dinero. Tenemos indicios de que estas motocicletas, al igual que las armas de fuego, eran utilizadas para cometer diferentes actos ilícitos, los mismos que atentan contra la vida. Operativos canalizados en el marco del estado de excepción, informó Iván Casamenú. Bandas delictivas intentan provocar pánico en centros de diversión nocturna en el sector de Puente Lucía, en Guayaquil, donde lanzaron un explosivo que provocó cuantiosos daños materiales en el lugar. Afortunadamente, no hubo personas heridas. El techo, tumbado, vitrinas y demás objetos que se encontraban dentro del local quedaron destrozados. Por la explosión que se originó en horas de la madrugada en este nightclub, ubicado en la vía principal de Puente Lucía. Las pérdidas materiales aquí superan los cinco mil dólares, según los perjudicados, que aún se preguntan quiénes fueron y por qué lo hicieron. Existen hipótesis que supuestos extorsionadores están aplicando por aquí las denominadas vacunas, pero que en esta ocasión a las víctimas no las han visitado, pero lamentablemente les dejaron así el negocio, en escombros. Las primeras investigaciones, aparentemente no hay un motivo, motivo alguno para este evento criminal, pero ya las unidades investigativas están haciendo las pericias necesarias. Aquí se puede observar como un día antes, un sujeto intenta encender la mecha de un taco de dinamita a pocos metros. Esa persona se asusta y escapa, dejando el explosivo en la vereda. El cual no detonó, se hizo el levantamiento respectivo con las unidades especializadas y se hizo una detonación controlada. Son hechos violentos que antes se registraban en distritos como Pascuales, Basión Popular, Flor de Basión y entre otros, y que por acá es algo nuevo. Se presume que debe tener una finalidad extorsiva, en virtud de que ahí tenemos muchos negocios. Y pues la ola de extorsiones que estamos teniendo y el repunte que hay en toda la ciudad, pues no hace presumir que sería ese uno de las motivaciones. En el distrito Pascuales se han reportado 33 casos de intimidaciones con disparos o explosivos, en lo que va del año. El sector comercial es amplio y creen que estas personas peligrosas podrían regresar y atacar a algún vecino. En este video vemos como varios sujetos intentan, tratan de atracar al conductor de este automotor en las calles Alcedo y Esmeraldas, esto en el centro de Guayaquil. No pudieron romper el vidrio del vehículo, tampoco pudieron abrirlo, así que en cuestión de segundos huyeron. Este video quedó en manos de la Policía Nacional y horas después se logró dar con el paradero de los sospechosos. El afectado presentó la denuncia respectiva, contaba que nunca imaginó que estos individuos tratarían de robarle. Hay que estar prevenidos. A las 5 de la tarde, cuando me encontraba en el trancón del semáforo, me abordaron, me golpearon la puerta con una pistola. Lamentablemente, para mi felicidad, no pudieron abrir la puerta, no pudieron abrir la puerta, no rompieron el vidrio y la pistola parece que se les trabó y parece que no pudieron accionar la misma. En la Antepara y Colón, ciudadanos con estas mismas características habían procedido a robar a una persona. Se logra la detención de cuatro ciudadanos en la Machala y Ayucucho. Podemos hacer una revisión de estos ciudadanos, donde se les encuentra dos armas, un celular y varias prendas de vestir. La policía presentaba a quienes intentaron llevar a cabo este acto ilícito y, por ello, solicitan a los demás afectados de situaciones similares presenten las denuncias para así poder llevar a cabo investigaciones a profundidad. Tres son menores de edad y uno es mayor de edad. Hemos revisado, el mayor de edad tiene antecedentes ya por sustancias sujetas a la fiscalización. Obviamente ya las víctimas les han identificado plenamente a estos ciudadanos. Los sujetos fueron llevados hasta la fiscalía para ser procesados. Según la Autoridad de Seguridad, en este mes de diciembre hay que estar muy atentos, pues los delincuentes tratarán de hacer de las suyas en estos tiempos de paz y amor. Estén donde deben estar, en la cárcel, pagando todos sus males y los perjuicios que ocasionan a gente que sale a trabajar por el bien. Estamos en este distrito ya con la planificación para que este diciembre toda nuestra ciudadanía pueda venir acá y transite libremente y tenga la seguridad que se lo merece. Informó Julio César Sao. Efectivos de élite de la Brigada de Selva Napo realizaron la incautación de más de 5.000 galones de combustible que habían sido sustraídos por organizaciones delictivas del Sistema Hidrocarburífero Nacional y que tenía como destino actividades ilícitas de procesamiento de droga. El decomiso se efectuó en la zona de la frontera norte. En sendas operaciones realizadas en sectores próximos a la frontera con Colombia, efectivos de dos unidades élite de la Brigada de Selva Napo realizó la incautación de 5.250 galones de combustible. Realizando un patrullaje en el sector de Suizupindi se encontró una piscina de tipo artesanal en el cual se encontraban aproximadamente 3.000 galones de combustible. De su lado, efectivos del Grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo descubrió a Coples el sistema de robo de combustible de la línea de flujo de Petroecuador que se depositaba en una piscina donde se incautaron 9.500 litros de combustible. La gasolina encontrada es utilizada por grupos al margen de la ley para el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización. Son lugares próximos a la frontera con Colombia. Los casos como estos en esa región se repiten. Las organizaciones delictivas que están detrás de los mismos buscan la manera para seguir con este negocio ilícito y que los militares con patrullajes permanentes buscan erradicarlos. Informó Edwin Fernández. Agentes de la policía desarticularon una presunta organización dedicada a la fabricación de billetes falsos durante operativos ejecutados en Quito, Guayaquil y Riobamba. En esta última encontraron un local clandestino donde elaboraban los dólares falsificados. Unos estaban en Quito, otros en Guayaquil y el supuesto líder de la estructura delictiva en Riobamba. Las unidades tácticas de la policía ingresaron a ocho inmuebles de forma simultánea. Cuatro meses de investigaciones permitieron seguir los movimientos de quienes serían colaboradores de la presunta organización delictiva dedicada a la falsificación de billetes. También se dedicaba al robo de personas en la modalidad de sacapintas. Los seguimientos permitieron identificar en la ciudad de Riobamba un inmueble que era utilizado como centro clandestino para la fabricación de los billetes verdes. Los siete integrantes cumplían roles y funciones. Unos eran los encargados de la elaboración, otros del traslado y los últimos de la distribución, es decir, de la circulación en el mercado formal. Esta materia prima, los integrantes de esta estructura lo traían desde Colombia y también lo traían desde el Perú. Entre las evidencias del delito investigado, seis impresoras de alta gama, tres laptops, once celulares, un vehículo y la prueba del delito, 14 mil dólares falsos, que estaban salidos del horno para ser regados en centros comerciales, mercados y unidades económicas. Poner en alerta a las entidades financieras de cuáles son las denominaciones de estos billetes que han sido fabricados aquí a nivel nacional. Agentes de la brigada anticriminales cayeron en el momento preciso. Tenían entre sus planes fabricar cientos de miles de billetes. Querían aprovechar diciembre, que es un mes comercial de intenso movimiento económico para introducir en el mercado billetes de 5, 10 y 20 sin ningún valor. Trataba de distribuirlo a nivel nacional e incluso tratar de llevarlo a nivel transnacional. Siete personas fueron detenidas, todas ecuatorianas, entre ellas dos mujeres. Al parecer intentaron sacar provecho que dos de los sospechosos tenían experiencia en el ilícito pero rentable negocio. Prácticamente quisieron coronar la estafa en el último y festivo mes del año. Enquite informó Iván Casamen. Y mucha atención amigos con la siguiente noticia, porque una persecución policial terminó con la captura de dos personas con antecedentes penales que intentaron huir por una quebrada llena de maleza en Manta, provincia de Manaví. Más de 200 policías y agentes de unidades tácticas se desplegaron para capturarlos. Lanzándose por una quebrada llena de maleza, así unos presuntos delincuentes intentaron evadir un operativo de control que dio inicio a una persecución y a la búsqueda por tierra y aire de los ocupantes de un vehículo abandonado. Aquí ya de color blanco, así mismo se bajan tres sujetos aparentemente armados. Logramos recuperar un arma de fuego. Estamos en búsqueda de la otra arma de fuego. Ocurrió en el sector de las cumbres en Manta, provincia de Manaví, donde la policía logró capturar a Fernando Arturo H. de 35 años y Brian Alejandro M. de 26 años. Es un buen trabajo porque imagínense que, no sé, al final qué iban a hacer ellos si eran asesinar o robar, no sé, pero una buena labor de ellos por haber capturado a las personas que no sabemos qué era lo que querían hacer. Más de 200 efectivos de la policía y agentes de unidades tácticas se desplegaron al lugar donde recuperaron un vehículo y un revólver con seis municiones. La policía busca un tercer implicado que logró darse a la fuga. Estamos, hemos movilizado todo, los equipos necesarios, el helicóptero, nuestro servicio policial, el humo, nuestro glorioso grupo de operaciones motorizadas y todo el apartaje preventivo. Estamos trabajando en este interesante trabajo. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Rescatan a una mujer que intentó quitarse la vida lanzándose a las aguas del río Guayas. La fémina sufrió golpes y laceraciones. Una depresión amorosa habría motivado a la mujer de 24 años a lanzarse desde el río Babaoyo, desde el puente de la Unidad Nacional, en el tramo Durán-La Puntilla, en Guayas. La situación fue advertida por testigos, por lo que de inmediato elementos del cuerpo de bomberos activaron un operativo de rescate por agua. Avanzamos al punto de verificar la novedad, teniendo como resultado una persona que efectivamente tenía ya más de 15 minutos que se había lanzado. Procedimos a coordinar y trabajar en conjunto con bomberos Guayaquil y con nuestro personal de la unidad fluvial para poder hacer la respectiva búsqueda en el puente. La fémina fue localizada a 5 kilómetros de distancia de donde se lanzó. Presentaba golpes y laceraciones, motivo por el cual fue trasladada en una ambulancia al Hospital del IES de Durán. Según información de los familiares, la chica sí tiene conocimientos de nado. La chica iba por versiones de moradores que se encontraban en la altura de Bell Gilbert, le habían indicado que la habían observado y que la chica iba flotando. Me parece que eso nos ayudó bastante también y también no rendirnos en el esfuerzo de encontrarla. Amigos y familiares de la chica rescatada acudieron a la casa asistencial para conocer su estado de salud. Extraoficialmente se informó que la mujer trabaja en una empresa privada del sector. Informó Jorge Salazar. 22 horas con 27 minutos amigos, es momento de una breve pausa, pero no cambien de canal porque al regresar les contaremos sobre la crisis política que existe en Perú. El presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de su país. La ampliación de esta noticia y mucho más al volver de esta pausa. De regreso con más noticias amigos, revisemos ahora lo que ocurre en el ámbito internacional. El presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de su país luego que él cerrara el Parlamento. La vicepresidenta Dina Boluarte fue posesionada por los legisladores como nueva mandataria, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. La jornada histórica la inició el mismo Pedro Castillo al mediodía con un mensaje a la Nación, en el que mediante decreto disolvía el Congreso y anunciaba cambios constitucionales, entre otras medidas. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Se gobernará mediante decretos ley. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Aún era presidente y se exponía con la banda de mandatario, pero después de estas declaraciones se fue quedando solo, sin respaldo. El Tribunal Constitucional reaccionó inmediatamente. Ese famoso toque de izquierda que se ha decretado es inconstitucional e ilegal. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Asimismo, la Fiscalía General que lo investigó y lo acusó por seis delitos relacionados a corrupción, tráfico de influencias, entre otros, y las Fuerzas Armadas, que desconocían todo lo dispuesto minutos antes por el presidente. Pero fue el Congreso donde con mayoría de votos tomaron la decisión. Que declara la vacancia por incapacidad moral de la presidencia de la República. Y así se cae el gobierno de Pedro Castillo con tan solo 16 meses. Habían rumores que solicitaría asilo en la Embajada de México. Y eso terminó con protestas de ciudadanos que pretendían impedir el respaldo político. Pero fue en la prefectura donde ingresó y luego fue arrestado por el delito de rebelión. Y ya sin poderes. Se lo vio sentado, preocupado y rodeado de amigos y coidearios. Horas después el Congreso sesionó nuevamente. Y aquí tomó juramento y posesión a la vicepresidenta Dina Boluarte. Quien semanas atrás había manifestado el respaldo a Castillo y luego decidió desvincularse de él. Ella es la nueva presidenta de la República de Perú. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca. Y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Y con aquel llamado a la unidad y a levantar el país, el pueblo peruano escribió un nuevo capítulo en la política, este 7 de diciembre de 2022, teniendo así su sexto presidente en cinco años. Algunos destituidos, otros renunciaron, después de varios escándalos relacionados en sus gestiones. Pedro Castillo será llevado a una audiencia en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Y bien, para conocer más detalles sobre esta crisis política, nos enlazamos con Juan Carlos Gambini de ATV Perú. Adelante con tu reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. El resumen de la jornada sería que esto comenzó, terminó tan mal como comenzó finalmente. Al mediodía, el presidente Pedro Castillo daba un anuncio que sorprendió a todos de disolución del Congreso, entrar a un estado de excepción para ir a unas nuevas elecciones congresales con la idea de plantear una asamblea constituyente. Esto de plano no fue respaldado por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, con lo cual su idea de romper el orden democrático se caía a pedazos. Y ya en el Congreso, que estaba reuniéndose justamente para ver su tercer pedido de vacancia, dado los actos de corrupción que enfrenta Castillo, siete carpetas fiscales abiertas en su contra por casos de corrupción, era sencillamente cuestión de tiempo para que esto se viniera abajo por completo. El Congreso sesionó, decidió por amplísima mayoría finalmente retirar del cargo al presidente Castillo y convocar a la señora Dina Boluarte, hasta ese momento vicepresidenta de la República, para que asumiera el cargo de presidente. Y uno se pregunta, ¿qué llevó a Castillo a esto? Si es que no estaba seguro de tener el apoyo. Pues hay imágenes que muestran una captura de película en el centro de la capital, donde se desplazaba la comitiva presidencial, que finalmente terminó con Castillo arrestado en una dependencia policial en la prefectura y afrontando los cargos, no solamente los penales que tenía ya por las denuncias de corrupción, sino ahora por haber roto el orden democrático. Así la historia, las cosas vuelven a la normalidad. Hemos estrenado la primera presidenta de la historia del Perú. En 200 años de República no habíamos tenido un presidente del sexo femenino, Dina Boluarte lo es, y lo que ha hecho en su primer discurso es llamar a la conciliación, a la paz, a una tregua y a una concertación. Veremos, pues, en los próximos días de seguro cómo conformará ese primer gabinete de gobierno, Dina Boluarte, y con ello creo que se cimentará la posibilidad de encontrar paz política que no ha habido en todo este periodo presidencial, en un enfrentamiento que no ha tenido tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias, Juan Carlos, por mantenernos muy bien informados sobre este importante tema. Cambiamos de noticias, amigos. Si presten mucha atención, porque junto a cientos de simpatizantes y ministros de Estado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, entregó a la Asamblea una propuesta para que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía a luchar contra la inseguridad interna del país. El presidente de la República, Guillermo Lazo, llegó hasta la Asamblea Nacional y entregó al titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, el proyecto de reforma parcial a la Constitución con el fin de que las Fuerzas Armadas se suben a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna del país. Necesitamos esta herramienta para dar seguridad y tranquilidad. El apoyo de las Fuerzas Armadas es vital. Guillermo Lazo pidió al presidente del Legislativo celeridad en este trámite. Es momento de que esta Asamblea Nacional se defina. Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales. No es la Asamblea la que le ha dado la espalda a la seguridad y al país. Es el gobierno. Que eso quede muy claro. La Asamblea hará su trabajo respecto a esta enmienda y veamos qué pasa ya cuando pase el primero y el segundo debate. El primer poder del Estado tiene 137 pensamientos, pero en cuestiones de seguridad, uno solo. Más allá de discrepancias, de orden político, estará sintonizado en este andar verde. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que actualmente los militares solo pueden actuar bajo el estado de excepción y que esta ley modificaría aquello. No podemos estar de estado en excepción, de estado en excepción. Y eso significa que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de esa declaratoria de estado de excepción, puedan acudir en apoyo a la Policía Nacional para recuperar el orden público ciudadano dentro de las cárceles y frente a amenazas que superen la capacidad de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que sin el apoyo de los militares en los estados de excepción vigentes en tres provincias del país, se hubiesen tenido 120 muertes más. ¿El gobierno garantizará presupuesto para que no les ocurra lo mismo que ocurre con la policía, que no tienen ni balas? No, no, yo quiero aclararle todo aquello. Dentro del plan de los 1200 viene justamente para todo el eje de seguridad. Este trámite durará no menos de 100 días. De existir las voluntades, pasará a un referéndum. Informó Valeria Navarro. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitó Ecuador y se reunió con varios ministros de Estado y con el presidente Lazo. Durante la cita se abordaron varios temas como la seguridad en el país y el combate contra el crimen organizado. Fue en el Palacio de Carondelet donde se reunió el presidente de la República, Guillermo Lazo, y varios ministros con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, donde se abordaron varios temas. Como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas. Mayorkas dijo que esos eran desafíos entre las naciones y por eso se necesita un apoyo compartido. Que no podemos atacar solos de manera exitosa, sino en una alianza el uno con el otro. Una de las aristas que se abordó, según el ministro del Interior, Juan Zapata, es profundizar el combate contra el crimen organizado. Nosotros necesitamos la experiencia norteamericana, sobre todo en áreas de inteligencia y capacitación. Esto ya nos dio resultados positivos en la ciudad de Guayaquil, en el último, digamos, operativo de inteligencia que pudimos determinar, ustedes recordarán, 20 bloques de material C4. Supimos exactamente cuál es el país de origen y cuál es la trazabilidad hasta llegar al Ecuador. Esto nos permite romper estas estructuras criminales y sobre todo lo que nosotros queremos hacer ahora es atacar las economías criminales a más de las estructuras. Por lo tanto, el apoyo de Estados Unidos es fundamental. Mallorca viajará a Colombia, donde se reunirá con altos funcionarios para tratar sobre las prioridades establecidas en la Declaración de Los Ángeles, incluyendo el tratamiento de los flujos migratorios irregulares por el tapón de Dariene. Informo, Marilyn Jaramillo. Noticia de última hora, amigos. Se registra un nuevo caso de sicariato en Pascuales. Allí se encuentra Charlie Pisa y nos tiene toda la información. Charlie, adelante. Buenas noches, Ana y amables televidentes. Así es, estamos en Pascuales, en la parte posterior del estadio de esa parroquia donde están jugando en ese momento. Hay una jornada deportiva, pero en la parte posterior le vamos a mostrar el barrio está apenado. Muy lamentable lo que ha ocurrido aquí. Han baleado, han asesinado a un ciudadano muy reconocido en este sector de la ciudad, propietario de una despensa aquí en cuyo cuerpo se encuentra sin vida. Ahí lo que ustedes observan en la calle, en la vereda, la policía acaba de levantar de lo que logramos observar unos siete indicios balísticos, casquillos. El personal de criminalística realizó el trabajo de esto hace pocos minutos y de lo que hemos podido observar, el barrio está concernado por lo que ha sucedido. Escucharon varias detonaciones de armas de fuego y de repente vieron al vecino que estaba sin vida. Aún se desconoce el motivo, las causas por el que le quitaron la vida a esa persona. Aún desconocemos la edad o los nombres, pero es la información que se genera a esta hora de la noche. 22 horas con 45 minutos y se presenta un nuevo hecho violento, un asesinato, esta vez en Pascuales. En el distrito Pascuales sería la segunda víctima mortal con lo que ocurrió en la tarde con el comerciante que salía de Montebello y fue baleado cerca de la vía perimetral. Aquí vemos a familiares, amigos, conocidos, a la víctima que están en el sector también esperando a ver qué termina la policía en cuanto a las primeras investigaciones o datos preliminares de quienes cometieron ese lamentable hecho aquí en el barrio conocido como San Juan Bautista Aguirre en la parte posterior del estadio de Pascuales. El cuerpo será levantado en pocos minutos y trasladado al laboratorio de criminalística y ciencias forenses mientras que el sector, el barrio, está rodeado, coordonado por parte de elementos policiales, tanto de agentes de Dinased, elementos de criminalística de servicio urbano de este distrito que están tratando de terminar los primeros detalles en cuanto a esa nueva muerte violenta que no sería la única que se registra en la zona 8. También en el cantón Durán, en la vía Durán-Yaguachi dentro de una camioneta otro ciudadano fue asesinado. Los detalles les tendremos mañana en las primeras emisiones. Adelante, buenas noches. Violencia y más violencia, muy lamentable. Gracias, Charlie. Buenas noches y un fuerte abrazo para ti. Es momento de un nuevo corte comercial. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Escucho con muchísima atención la siguiente noticia, amigos, para que no les coja desprevenidos. Y es que ante el aumento de enfermedades respiratorias, el COE nacional dispuso el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en eventos de gran aglomeración de personas. Veamos. En las últimas semanas, los contagios por influenza o patologías relacionadas con dificultades respiratorias han aumentado en las casas de salud. Es lo que ha detonado en la decisión gubernamental para que los ciudadanos vuelvan a utilizar mascarilla de forma obligatoria. Para toda la ciudadanía, utilizar la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento como son trabajo, transporte, público, aulas, etc. Esto incluye a casas de salud e incluso a espacios abiertos. Donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico. Durante la rueda de prensa se aclaró que los casos de mención no son de gravedad. Sin embargo, se recomienda de presentar síntomas realizarse una prueba PCR. Sin embargo, a pesar del incremento de este número de casos, no observamos una variación importante en las defunciones. tenemos dos fallecidos la semana que acaba de pasar, un fallecido la anterior que se mantiene en los números bajos. A diferencia de lo que sucedió meses atrás que por motivo de la no utilización de la mascarilla los ciudadanos podían ser sancionados, esta vez quien no cumpla con la disposición no recibirá castigo alguno. Nosotros esperamos que la población responda positivamente como ha ocurrido en todos los casos. Es realmente la presión poblacional la que va a permitir el cumplimiento antes que sanciones desde afuera. Ante la situación se recomienda a las personas que no hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 hacerlo. Informó Javier Rosero. Queridos amigos, así finalizamos. Muchas gracias como siempre por su amable sintonía. Damos paso ya a José Alberto Molestina. José, buenas noches. Bienvenido.